A las dos y a las tres. Ahora vamos al corte del listón. Ustedes pueden contar fuerte. Dale esto al bajo, José Luis. Un poquito. Ustedes cuentan fuerte. Dice, a la una, a las dos. ¿Y la porra del presidente que me dijeron? A ver, una porra. Muchas gracias. ¿Cómo le iban a decir al presidente? Gracias, presidente. Gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Gracias a todos los funcionarios. Gracias a todos ustedes. ¿Usted qué le va a decir? Gracias, presidente. Gracias. Que tengan un excelente día. ¿Qué más? Gracias, presidente. Gracias. Para que aprovechen a jugar fútbol aquí, ¿eh? Con cuidado. ¿Se acuerdan de niños? Sí, está aquí en el domingo. El que atiende, pues no va a perder la carretera. ¿Dónde está Carleto? De atención ciudadana. ¿Dónde está? Ah, está atendiendo. ¿Qué más? ¿No va a meter así? ¿Qué más? ¿Víctor? ¿Víctor? Sí. ¿Hay alguien de la prevención? ¿Víenme a esos niños? No le busquen, no le busquen. ¿Vá a estar? ¿Qué más? ¡Venganse! Pues es mejor que salgan, cuando lleguen y cuentan, pero no puede ser que las mamás que ya van a salir no quieren, pero se va a quedar abandonado, la pintura se... bueno, no vemos, yo pensaba que se va a salir, cuando llegue que entre en la casa nueva, es la misma. Gracias, señor presidente. Soy la maestra de la escuela primaria, por ahí hice una solicitud, cuando usted inició, ¿verdad?, en octubre, con una puerta. Lo invito de verdad a que esté ahorita en la institución para que vea cómo está medio destruida, más bien ya no tenemos cuarta, no sé de qué manera nos pueda ayudar. Pero está hablando de una puerta. Metálica. Que se la hice, la petición la hice en octubre. Aquí está mi Gaby que nos echó la mano también. ¿Quiere que...? Yo nada más aquí, mi amor, no sé que sí lo pegué. Gracias. Gracias. Para que no pueda ver. Bueno, nos vemos que hace un rato no se siente. Aquí están mis mamás, mi presidenta y la tesorera. Como testigos también, ¿verdad? Miembros de la... Sí. Sí, maestro. Entonces me agradezco mucho. Sí, maestro.